Hola, hoy en Retrologando vamos a hablar de uno de los, en mi opinión, indiscutibles maestros del terror actual desde la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, con una trayectoria intermitente pero muy interesante y con obras que desde luego consiguen lo que quieren y que muy poco han conseguido toda vez que se hermana, incluso vengan a hacer dos obras conjuntas con el gran autor de terror que es Stephen King y en este caso, el que vamos a hablar hoy es su amigo Peter Strauss Peter Strauss nace en Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, en 1943, allí estudió en la universidad, creo que literatura, inglesa norteamericana y llegó a ser profesor, llegó a ser docente, en un momento determinado se traslada a Irlanda como profesor el principio visitante de estos que hacen viajes, que hacen intercambios de profesores y cosas de estas pero en Irlanda es donde empieza a dedicarse a tiempo completo y en exclusividad a la literatura a partir de entonces, entre Estados Unidos e Irlanda ha ido viviendo y haciendo sus cosas creo que otra vez está en Estados Unidos, pero no podría decirlo con seguridad porque no lo conozco en cualquier caso es un individuo que en su momento pues intenta, hace dos tentativas, yo nada más que conozco una hacer una literatura que podríamos llamar seria, una novela de literatura hay una llamada matrimonios que yo ya digo, no conozco y esta otra, Bajo Venus, que es su segunda novela, quizá la primera conocida, no es de las más conocidas ni es de lo que él, donde él mejor se expresa, que es por las vías del terror es un terror, ahora iremos viendo las distintas novelas, es un terror impactante, un terror no gore, no es un terror de visceras ni de cosas de estas, es un terror con mucho elemento psicológico con mucho elemento de lo imposible que se hace real, hasta el punto de que yo recuerdo yo estos libros debo decir que los he ido leyendo según fueron salidos de los pocos autores porque por ejemplo Stephen King en determinado momento me lo compré, o Lovecraft, me lo compré y lo fui leyendo pero ya teniendo, esto no, esto seguro iba saliendo, mi padre que era un gran lector de mucho género, pues lo iba comprando y yo los cogí y me los ponía a leer empezando por el cuarto que vamos a ver aquí, pero ya fui yendo para atrás también papá compra, búscame este libro, búscame, y me los traía, o me los buscaba yo directamente vamos, ya después todo lo demás pues ya lo he ido buscando yo, pero porque me fascinaba porque es un elemento que parece un perturbado, yo no sé si este señor ha llegado a escribir bajo los efectos del LSD o algo por el estilo, en cualquier caso esto de mi padre lo digo porque yo compré un libro y se lo dejé, le digo, léete este libro de él, La Tierra de Sombra mi padre lo leyó y me dijo, este señor está loco, la mentalidad de este señor está deformada está pervertida, entonces, porque concibe asuntos y lo describe de una manera que a cualquier persona normal no se nos ocurriría, con lo cual el efecto de los libros se consigue lo que está buscando, precisamente. Yo puedo decir que yo con algunos de estos libros lo he pasado muy bien por pasarlo mal, o sea, yo por ejemplo os recuerdo estar en un hotel, yo solo en una habitación y llevarme un libro de estos, sé perfectamente cuál es, y estar leyendo en el silencio, en la oscuridad tal, con jet lag, porque además no estaba en España, y oye, estaba mirando para los laditos un poco, con el pellizquito cogido por dentro, y no es fácil, yo disfruto con el terror, me gusta, lo recreo muy bien, pero normalmente lo veo como un observador, como alguien que lo ve desde cierta distancia, no desde dentro, aunque en ocasiones sí, y por eso lo disfruto más, y en este caso de este señor me ha pasado bastantes veces. Bajo Venus, que es la primera novela que conozco yo, esto pues es un músico y su mujer y tal, es una historia pues sobre las relaciones matrimoniales, el sexo, la infidelidad, toda una serie de cosas, pues cómo era el sexo, según parece, pues a final de la década de los 60, primeros 70 del siglo XX. Bueno, pues es una historia que se lee bien, pero que a mí personalmente no me dijo demasiadas cosas. La siguiente novela es Julia, Julia, en español La obsesión de Julia, que esto tiene versión fílmica, algunas tienen versión fílmica, algunas las conozco, a lo mejor otras las tienen y yo no las conozco. Esta sí la recuerdo, aunque no recuerdo exactamente, pero recuerdo haber visto la película. Bueno, pues esto es una señora que se llama Julia, que está casada con un individuo que ella cree que ha matado a su hija. Entonces se separa, se va a otra casa, se va a otro sitio y llega a una casa donde, a su vez, en la casa nueva, la propietaria había matado a su hija también. Aquí hay un poco de conflicto al contarlo porque, claro, hija una, hija dos. Magnus es el marido que la persigue porque el marido la va persiguiendo a Julia, va detrás de ella y la va acosando y con violencia y tal, hasta que pasa lo que pasa. La hija se llama Kate, la hija de Julia. Entonces cree que el tal Magnus se ha cargado porque es un violento y un borracho y tal, igual. Entonces ella pone pies en polvorosa, pone tierra por medio y va a esta casa nueva donde aparecen ruidos y cosas y una medio, una parapsicóloga viene y le dice no, no, es que aquí hay un espíritu de una niña. Pero ella al principio cree que es su hija o qué pasa aquí. Y entonces descubre que es que, como he dicho antes, la anterior propietaria de la casa había matado a su hija, una tal Olivia. Y entonces empieza a investigar las circunstancias de la muerte de esta niña, con el acoso, más o menos permanente, del marido que la busca, cuando la encuentra se planta allí y la obliga, tal, igual. Pero la tal Olivia, es ella o es quizá un trasunto de la propia Kate, de la hija fallecida, de la propia Julia. Esto de la obsesión de Julia es un título equívoco, yo me imagino que a lo mejor la película la demanda así, porque la tal obsesión no es tal, es que es la realidad dentro de la ficción. Entonces esta novela ya que encontramos elementos paranormales, de fantasmas, que esos fantasmas son los que caracterizan gran parte de la obra de él, sobre todo en la parte inicial. La siguiente novela, yo creo que ya está en todos los libros en orden cronológico, porque puede haber algunos de algunos relatos, pero vamos, si pudieras verme ahora, con este cuadro más icónico no puede ser, si pudieras verme ahora. Esta novela es un profesor llamado Miles Tegarden, profesor de literatura, que vivía, pues bueno, con sus abuelos en una granja y de pronto a su prima, una prima suya, de la que él estaba enamorado y ella de él, con la que tenía una relación adolescente, pero amorosa, la violan y la asesinan y no se sabe quién. Él se va, hace su vida particular, va desarrollando su vida, se hace profesor y regresa a la granja de los abuelos y empieza a investigar qué es exactamente lo que sucedió con su prima. Pero desde que él ha llegado, empiezan a aparecer otras muchachas violadas y asesinadas. Es él el que lo hizo, que es un trastornado y lo hizo, es alguien que por estar él allí busca que vuelva a repetirse la situación que con su prima, con la que ella quería, porque él estaba profundamente enamorado de ella y así sigue. Y por eso esta reconstrucción y este regreso al pasado. Son novelas sugerentes y de luego son novelas que te absorben y te hacen plantearte las cosas porque están muy bien estructuradas y están muy bien llevadas, fluyen divinamente. Y ahora llegamos a la primera novela, en mi opinión, quizá la mejor, pero desde luego la novela que le dio el espaldarazo definitivo, Fantasmas. Mira cómo está el libro. Esta es la edición que mi padre compró en su momento, vamos a ver en qué año, porque esto... Mira cómo está el pobre libro ya. 1981. Este libro es fantástico. A mí este libro es de terror y tiene una particularidad que, esto es un paréntesis que no tiene nada que ver, pero lo voy a comentar porque me parece muy simpático. Si hacemos algún vídeo a propósito de esto, lo volveré a traer. A mí, yo tengo un apodo familiar que es Kiki, a mí me dicen Kiki, mi familia me ha llamado siempre así. Yo, en el momento que estaba leyendo este libro, en el club social al que íbamos, pues tuvimos la suerte que apareció allí con una socia más, con su pareja, con Jaime, Nadiuska. La actriz Nadiuska está tan guapa, con ojos claros, tan felinos y tal. Y venía ya a la piscina y había dos facciones de los socios. Los que estaban babeando todo el día mirándolos y que solían ser los padres, los tíos, los individuos, los masculinos. Y las mujeres, por otro lado, que por lo general estaban siempre poniéndola a parir. Que la señora allí no hacía nada. No se metía con nadie. Nadiuska era muy simpática, encantadora. Su compañero Jaime también. Terminaron muy mal los dos. De hecho, él se suicidó después de interrumpir la relación. Y ella, pues ya sabemos lo que pasó con Nadiuska. Pero la cuestión que estaba allí en 1982, que era en el apogeo de su belleza, y era una mujer extraordinaria, de una simpatía, muy inteligente, muy inteligente, contra lo que puedan pensar aquellos de que una señora así... Bueno, la cuestión, que estaba en el club. Yo me hice muy amigo de ellos, de esta pareja. Mi padre también. Jugábamos al mus. A ella le enseñó yo a jugar al mus. Al Jaime le pegaba unas palizas al mus. Yo le pegaba uno. Mi padre, yo le ganábamos. Pero yo le enseñé a jugar al mus. Y nos hicimos muy amigos. Y yo, pasando el tiempo, era en verano, le dije, oye, Nadiuska, cuando yo le cuente esto no me lo van a creer. Porque a ella no le gustaba que le hicieran fotos allí. Porque ella iba a lo mejor sin maquillaje, que era una belleza igual. Y yo llevaba este libro, porque era el que estaba leyendo. Y me dijo, trae el libro, trae el libro. Y me hizo una dedicatoria aquí. Y entonces pone, aquí con mucha simpatía y cariño, Nadiuska, 82. Esta es la Nadiuska, de verdad, me dedico a este libro. Bien. Cerramos el paréntesis de la anécdota. Es que para mí es un privilegio haber conocido a esta mujer, haber tenido mucha amistad con ella. Y con Jaime también. Él tenía un restaurante muy famoso en Málaga, el Scorpio, cerca del Parador. Y ya sabemos cómo terminaron. Pero Nadiuska a mí me parece una mujer extraordinaria. Bien. Fantasmamos con Fantasma. Fantasma es una historia de reencarnación. También tiene película, pero no, la película no se llama Fantasma. Porque Fantasma es una película que tuvo secuelas, hicieron tres o cuatro, que no tiene nada que ver con este libro. El Fantasma, la película que tiene que ver con este libro, se llama en español Una historia macabra. Y la hace Alice Creech, que yo creo que es el primer papel que le doy la vida, y Fred Astaire, y más gente que no recuerdo. Que son unos viejecitos. Porque esta historia es una historia parecida a It, de Stephen King. No tiene nada que ver, pero tiene que ver. Estos son cuatro señores muy, muy mayores, que se reúnen, porque en su época estuvieron enamorados de la misma mujer. Una tal Alma Mobley. Esta sí que la recuerdo perfectamente. Entonces hay unos recuerdos, porque esta Alma Mobley, hay una señora joven que es idéntica a cuando Alma Mobley era joven. Cuando ellos eran jóvenes. Y entonces empiezan a suceder una serie de acontecimientos fantasmagóricos, terribles, de asesinatos, de muertes, porque esta mujer, que no es Alma Mobley, también sus iniciales son AM, porque es que puede ser la misma. Es una reencarnación fantasmagórica de la misma que viene a perseguir y a castigar a aquellos ancianos que entonces, cuando los conocieron, lo eran. Es una descendiente de ella, que viene con ese mismo propósito. O al contrario, o para agradecer, porque ya sabían que uno de estos cuatro había sido el amor de ella. Todos habían tenido algún tipo de relación con ella, pero alguien había sido su amor. Pero es una novela absolutamente sorprendente, aterradora. Hay unos momentos entre sueños y vigiles, que hay una especie de semi-humano monstruoso, una bestia despiadada. Y sucede una serie de cosas. Es una novela fabulosa, una novela de terror, de verdad, espectacular. Tengo que ir muy rápido, porque si no, no me da tiempo. Bien, La Tierra de las Sombras. La Tierra de las Sombras. Esta es una edición de Círculo de Lectores. La Tierra de las Sombras. Esta que dije antes, que mi padre me dijo que pensaba que el señor que lo había escrito es que lo estaba viendo en la cabeza. Este, en cierta manera, preludia lo que vendrá después, cuando escribe con Stephen King los dos libros que hacen en coautoría. Pero bueno, ya llegaremos a esto. Esto resulta ser un niño. Son dos hermanos que les gusta mucho la magia. Pero hay uno que tiene un talento y un don para la magia. Hace los trucos, le salen solos. Hace cosas que no sabe ni cómo las hace y le salen. Y tiene ocasión de ir a pasar una temporada a La Tierra de las Sombras, que es una mansión que pertenece al mejor mago del mundo. Pero este mago, que es tío suyo, es un mago negro, es un mago de magia negra, es un brujo. Tiene unos sortilegios, tiene una serie de cosas. Y entonces, la parte fundamental de la novela es la rivalidad a los duelos, entre hechicería, entre brujería, entre el malo y este muchacho que tiene tantos dotes para el teatro. Iba a decir, para la magia, para la magia, para el encantamiento. O sea, de la magia blanca, de la magia ociosa, de diversión lúdica, de la prestigitación. No prestigitación, porque es magia auténtica, se supone. O sea, que tienes que entrar en el terreno de creerte lo que no existe. Pero es que si no, el terror que estamos hablando. El terror no es fantasma. Es así, ¿no? Pero está muy bien tratado porque de esa magia inocente, incluso positiva, que hace cosas buenas y bonitas y bellas, el enfrentamiento con la mala, con la negra, con la destructora, con la... Y claro, eso trasciende el ámbito de lo empírico y de lo nacional y lleva a otro lugar que ese sitio. Porque el juego en la mansión, se llama así, la Tierra de la Sombra, donde van a pasar esta temporada, con su tío, que es la mansión de su tío, que era el mago, considerado un mago genial, porque tenía estos conjuros de los que se valía para someter a los demás y para engañarlos. Bien, la siguiente, Dragón, que yo creo que fue la inmediatamente posterior en publicación en España de Fantasmas. Esta es otra historia también asombrosa. A mí está el final de esta... Pero el desarrollo me parece magnífico. Es una ciudad pequeña, que son cuatro personajes, igual que los cuatro ancianos de Fantasmas. Que se viven muy bien, que están bien, pero hay algo que siempre está sobrevolando la ciudad, la situación. Algo que no se sabe qué, un misterio, un secreto, que está como condicionándolo todo. Que es lo que aporta, por un lado, ese bienestar contribuye a eso, pero también puede ser algo nefasto. Que a lo que a lo del título. Entonces, cuando lo descubre, ya es que ya no puedes volverte atrás. O sea, cuando ya saben nada con lo que es, es que no lo quiero contar. Pero ya no tienes vuelta nada. Entonces, ya te puedes ir despidiendo de todo, porque caput, fijo. Y vamos... El Talimba. La primera de la dilogía que hace junto a Stephen King. Aquí en parte está esto del don de la magia, que también he encontrado, por ejemplo, en Stephen King en El Niño del Resplandor, por ejemplo. Porque esto es una historia de luchas épicas donde hay buenos y malos que transcurren dos planos. Uno, la realidad cotidiana. Es un niño que vive con su madre. El niño tiene que ayudarle en la casa, tiene que hacer trabajo y tal. Y se va a una especie de feria permanente, un parque de atracciones que hay. Que normalmente en época de temporada está funcionando, pero si no, no funciona, pero está... No está en ruinas, que está bien. Y hay un señor, un hombre de color, mayor, que se hace amigo suyo. Y le va revelando que hay una dimensión alternativa. Hay otro plano de la realidad que, mediante una pócima que se toma un sorbo, se traslada allí. Pero resulta que esa otra sociedad tiene unos paralelos extraordinarios con la actual. Por ejemplo, el niño, su madre se está muriendo de cáncer. En el plano de ese, dijéramos, imaginación, la princesa, que es la que mantiene ese mundo equilibrado, en armonía y tal, está muriéndose también de una enfermedad. En el mundo de la realidad empírica hay un tipo que había sido socio de su padre, que es un desalmado completo, que lo arruina, que le busca todas las complicaciones. Pero encima le niega el pan y la sal a la mujer de su ex socio y a su hijo, salvo que se acueste con él, y ella no quiere, que es el jefe de los villanos del mundo del otro, del otro plano, de la realidad. Es el mismo, el Morgan este, pues va en uno y otro. Y es un malvado que es el que está con peloteo, tiene lleno de espías donde está la reina, y va intentando cargársela para hacerse él con las riendas del poder. Y hay un talismán, que es el que equilibrará la cuestión, un poco al estilo del anillo único del señor del anillo, que esta historia, pues el talismán, es lo que condiciona que puede ocurrir y que no. Esto contado así puede parecer una historia de caballeros, de muchachos, y para nada, tiene momentos de auténtico terror, sobre todo que suceden en el plano de la realidad fantástica, pero como siempre tiene su trasunto en la normal, en la cotidiana nuestra, pues eso todavía es peor. O sea, yo creo que es una novela muy bien escrita, y se nota mucho qué parcela corresponde más Strauss, qué parcela corresponde más Akin, creo yo. Aquí viene el siguiente libro, porque aquí es cuando hablan de la escisión de Peter Strauss, y realmente hay un cambio, hay un punto de inflexión, el talismán, porque no sacó novelas nuevas durante un tiempo, y cuando las saca ya veremos que va por otros derroteros. Pero en medio está cuando el círculo se cierra, que es una versión de la obsesión de Julia. O sea, es Julia, cuyo marido Magnus ha matado a su hija, se va de allí, va a otra casa, ¿y qué va descubriendo? Porque cuando el círculo se cierra, ¿qué se refiere? A lo que he comentado, al círculo vicioso. Entonces, la variante es que aquí lo que pasa es que la muerta hija de la protagonista enlaza con la muerta de la otra casa donde se va, que otra niña que también es asesinada. Y bueno, pues la conjunción de ambas, la obsesión de Julia, en definitiva. Varios años después empieza un ciclo de tres novelas, interrumpidas por un libro de relatos, pero que el libro de relatos lo vamos a contar después, centrado en los terrores de Vietnam, que inaugura Coco. Coco, que yo tengo esta edición, pero hay otra más grande, porque esto es un tocho importante, esto son letras pequeñitas, que esto es los terrores, vamos a ver, por un lado, de la guerra de Vietnam en sí mismo, y todas esas secuelas psicológicas que van provocando los que estuvieron combatiendo allí, en este caso, norteamericanos. Coco es un militar que ha estado allí, bueno, un soldado, que ha estado en Vietnam, pues de soldado. Y ha perdido la chaveta. Y entonces solo tiene una idea, precisamente por la circunstancia de Vietnam, para lo que lo han preparado a hacer en Vietnam, y por lo que ha visto allí, por lo que ha asistido, y por lo que ha sido partícipe. Es un asesino despiadado, es un tipo que nada más que quiere y nada más que piensa en asesinar. Él solo busca hacer daño y matar. Y entonces eso, pues lógicamente, en una mente desquiciada, y además con este autor, que tiene esa capacidad para transmitirnos lo irracional, lo extraño, pues claro, es una novela muy conseguida. La siguiente novela, que está relacionada junto con la que vendrá después, en una forma de la trilogía de la rosa azul, porque son unos casos atroces, pero también hay un elemento importante de metatexto, metaliterario, donde él reflexiona a Peter Strauss sobre cuestiones, pues sobre la misma narrativa de terror. Esta es Misterio. Misterio más vinculada con la que vendrá después que Coco, pero bueno, esto es un caso donde hay un niño que ha tenido un accidente, que está a punto de morirse, pero sobrevive. Pero el recuerdo del accidente le va machacando la cabeza y le va trayendo un recuerdo que va vinculando con otro recuerdo, con una especie de pensamiento onírico de ola muerte. Y estos sueños oníricos, estos pensamientos oníricos, le hacen pensar en dos crímenes no resueltos. Uno, de la actualidad, que ha muerto un hermano de un ministro, no sé qué, y otro que fue hace bastante tiempo un amigo de sus abuelos. Entonces este personaje, el protagonista, este muchacho, que ya no es tan muchacho, va investigando y se pone en contacto con un detective muy famoso, llamado La Sombra. Empiezan a investigar y no voy a decir a dónde llegan los resultados, porque esta es una novela en clave también de enigma. En todas hay que averiguar algo, pero por lo general en las de terror, cuando queda un cuarto de la novela es cuando se nos despliega todo el terror y el desarrollo, lo que queda es los efectos de eso, hasta el desenlace que es el giro final. Esta, en cambio, va en dirección de la novela de misterio. Se cierra esta trilogía de la rosa azul con la garganta, que la tenemos aquí. Aquí estamos en una época anterior a la década de los 50 del siglo XX, en una ciudad empieza a haber una serie de asesinatos de mujeres, que siempre aparece la rosa azul. Estas palabras aparecen dejadas allí por el asesino. Hay un indicio de dónde está el asesino, la policía va, lo acorrala, y en vista de que no tiene escapatones, se suicida. En apariencia. Es lo que parece. Caso se archiva, bueno, pasa nada. Pasan 40 años y un muchacho que vuelve al pueblo empieza a coincidir con que empiezan otra vez los asesinatos mismos, con la rosa azul también, a sucederse. Empiezan a aparecer nuevos asesinatos, iguales que aquellos de hacía 40 años. Entonces, este hombre que viene aquí, de niño, había visto cómo el asesino se cargaba a su hermana. No lo había visto, pero lo había visto escondido en un sitio, protegido para que no lo atacaran, y vio cómo se cargaba a su hermana. Y después hay otro personaje del pueblo, de la actualidad, de ese momento, al que han acusado de haber matado a su mujer. Pero que ha sido también el mismo, el mismo asesino este. Y entonces, la garganta es una alusión a... Bueno, no lo voy a decir. Es igual, el que lea el libro ya sabrá por qué, el que lo haya leído lo conocerá. Pero es una novela dura, es una novela donde también hay... Estas tres son las que hay más regodeo en el logore, en el asesinato, en la víscera y todo esto. Bien. En medio, ya dije antes, se editó este libro, Casas sin puertas, que es un libro de relatos, de relatos de terror. Vamos a ver. La rosa azul, relacionado con las novelas que acabamos de ver, aunque esta es la inicial. O sea, este relato es después de Coco. Es anterior a Misterio. El enebro, que también va en la misma línea. Guía a su cinta de la ciudad, el cazador de búfalos, algo de muerte, algo de fuego, la diosa de Esgood House. Y entonces, un día. Bueno, y comentarios del autor a estos mismos relatos, que se complementan con estas novelas que acabamos de ver. El siguiente, círculo diabólico, que esto en inglés se llama The Hellfire Club, porque la información es buena. Esto viene a ser, y además esta foto está muy mal escogida, porque es que esto es tirar de lo que no se debe. Porque esto es una máscara como la que lleva Aníbal Lecter. Es una cosa así. Porque esto está protagonizado por un asesino que en cierta medida tiene una cierta relación con el Aníbal Lecter literario. En el sentido de que es un asesino absolutamente despiadado, sin ninguna clase de remordimiento, muy inteligente, muy brillante y que sabe perfectamente lo que hace. O sea, sabe que es un monstruo, sabe que es una aberración, pero eso para él es la normalidad. Va matando a una serie de mujeres, las secuestra y las mata, y entonces secuestra a una determinada, que es la protagonista de la novela, junto con este criminal. Y ella, ¿qué descubre? Pues que si no se anticipa en el ingenio, si no se adelanta a lo que él está planificando, se la va a terminar cargando. Entonces la única forma que ella tiene que sobrevivir es vencerlo, adelantándose a lo que él vaya a llevar a cabo. Y entonces es el duelo de cómo se van haciendo cosas el uno al otro, o el uno a la otra, la otra al uno, a cuál más va, en fin. No, está bien la novela, pero no es de las mejores, pero vamos con la siguiente. Mister X. Esto es de un individuo que cuando llega su cumpleaños sufre una especie de visiones de un asesino. Cometer a uno de asesinatos. Y Mister X es el nombre que le da él al personaje del asesino. Al asesino ese que se va cargando, que son asesinatos reales, que después va viendo que han sucedido. Entonces resulta que su madre estaba muriéndose, y entonces el que vive en otro estado y tal, pues va allí a donde está la madre. Y con la madre moribunda le hace una serie de cosas, le hace una serie de revelaciones, entre otras, unas cuantas del padre, y entre otras, que este protagonista tiene un hermano gemelo. Que él lo ignoraba, que él no lo sabía. A partir de esta, ya es fácil, hilvanar un poco las cosas. Él va descubriendo todo lo que va sucediendo, descubre una serie de secretos familiares que no vea, y también el Mister X, quién es en verdad. Bien. Después tengo este libro, que este libro para mí es de los mejores, Magic Terror. Esto no está traducido, por lo menos yo no conozco ninguna traducción. Yo esto lo compré en original, porque lo vi, digo yo. Y no he sabido que este hombre, aquí viene una serie de relatos, algunos relatos cortos, otros más bien novelas, o sea, hay cuentos más largos. Asputel, que este es un nombre, no es romántico, la aldea fantasma, Bunny's Good Breed, esto es, es que no sé cómo traducirlo esto. Bunny es un buen aliento, no sé, Bunny es un buen aliento, Bunny es Bunny, es un conejo. Porky Pie Hat, sombrero, esto es pastel de cerdo, el pastel de carne de cerdo, sombrero de pastel de carne de cerdo. Hunger, una introducción a la garganta, y Mr. Cap, Club, y Mr. Kuff, que es la última, que es de las más larguitas, que es absolutamente aterradora. Bueno, pues estos son siete historias, siete relatos cortos, que están en este libro. Y vamos con Casa Negra, que es que, pues es la secuela del talismán. Es la continuación directa, o sea, el talismán tiene un cierre, el talismán tiene un desenlace, pero Stephen King y Peter Strauss deciden hacer una nueva entrega, relacionada con ese universo bipolar, o bifacial, o como se quiera lo denominar, que inventan el talismán. En aquel talismán había un niño, ya lo comentamos, el niño, que se llama Jack, que iba desde el plano de la actualidad al otro, que no lo comenté, pero se llama Los Territorios, Los Territorios en la zona esa de fantasía, digamos. Pues este Jack de adulto, fue policía, pero también hacía viajes al otro sitio, y por algo que él no recuerda, tuvo que dejar la policía. Entonces un detective privado. Un detective privado, que bueno, pues está con su asunto, y de pronto empieza a recibir como llamadas, como alertas de que tiene que regresar al mundo de los territorios, porque algo funesto está ocurriendo. Y ahora ya, adulto, y con sus conocimientos adquiridos como detective de técnica y tal y igual, pues va allí a ver lo que pasa. Y sucede La Casa Negra, que es todavía más impactante que el talismán, creo yo. Menos legendario, sigue menos los cánones de la mitología, de todo esto, pero es más burra, es más bestia. La siguiente penúltima novela, Perdidos, que esto hay también en otra traducción, creo que es algo así como Niña perdida, Niño perdido, o algo así, a ver cómo se llama el original, Los Boy, Los Girl, Niño perdido, Niña perdida. Bien, esta novela es un, es que como vemos el universo, es siempre parecido, son Wisconsin, en Milhaven, son ciudades así, o estados, no demasiado urbanos, no demasiado urbanitas, sino compuestos más bien por ciudades pequeñas, por sitios rurales, sitios de comunidades no muy extensas, y donde hay muertes, que en el pasado, que condicionan el presente. en este caso, sucede que hay un, en un pueblo, pues hay una mujer que se suicida, no se sabe por qué, y a los pocos días, su hijo desaparece. Bueno, entonces, el hermano, de su padre, viaja desde otro estado, para asistir al funeral, y de pronto ve que el niño no está, y entonces empieza a investigar, con ayuda del mejor amigo del niño, y de un detective que hay allí. Entonces empiezan a descubrir, qué es lo que ha pasado. Descubren que ha habido un pedófilo allí, un, un violador asesino de, de niños, descubren que había una obsesión, sobre una casa abandonada, que tenía el niño aquel que desapareció, el niño ese que ha desaparecido, el sobrino, del señor este que va allí a verlo, y se tienen que enfrentar con una serie de elementos, pues hombre, a ver, sí son de terror, pero no necesariamente todos son sobrenaturales, aunque siempre los hay también. Pero bueno, es una historia, bueno, no, no, no es de lo mejor, pero que salen muy bien, es que todas estas novelas salen muy bien, incluso las menos interesantes. Y vamos con la última novela, La Cámara Oscura, que también, es por ahí, en la habitación de la noche, o algo así, In the Night Room, en la habitación nocturna, o algo así, bueno. ¿Esto qué resulta? Pues esto resulta una continuación directa de esta, de Perdidos. Porque resulta que este personaje, el protagonista de esta novela, que se llama Timothy Underhill, que es el tío ese, el tío, no el sujeto, sino el tío carnal del muchacho desaparecido, ha escrito ese libro, Perdidos. y en este, pues está, pues con la promoción del libro, el libro no está teniendo mucho éxito, él está escribiendo también, aparte de promoción en este libro, está escribiendo su nueva novela, y de pronto conoce a una autora, de la que se enamora, autora de literatura infantil y juvenil, que curiosamente tiene cantidad de coincidencias, de elementos comunes, con la protagonista de la novela que está escribiendo en ese momento. ya te empieza a funcionar el encranaje del cerebro y decir, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿y qué ocurre? Pues que él, en su novela, esta mujer es una víctima, y esto que está poniendo en su novela es lo que está transcurriendo en la realidad de los personajes, hasta que sucede La cámara oscura, es un título, bueno, sí, pero es bastante desafortunado, en tanto, da una pista muy importante sobre el desenlace. No, no sobre el desenlace, sí, sino dónde transcurre el desenlace. Entonces, hay una serie de elementos de la novela que dirigen en una dirección que van hacia un punto determinado y termina siendo por lo que te están contando en el título, cosa que, pero bueno, en cualquier caso, esas dos últimas novelas, esa trilogía, lo que le sucede al tío en la primera y en la segunda, él ha escrito ese libro y está sucediéndole en la autenticidad lo que está escribiendo en el nuevo libro. Pues lo que, de momento, pues clausura la novela narrativa de este autor que a mí me parece interesantísimo a pesar de que yo, a lo mejor, lo que he contado pues suena mucho a conocido, a manido, a sabido, es bastante original en los planteamientos y en los desenlaces que en este tipo de género es fundamental y es un autor que a mí me parece muy importante y muy recomendable y por eso lo hemos traído aquí. pues espero que si las novelas las conoces te las hayas recordado, si no todas, algunas, si te sientes interesado pues que te vayas a leerlas porque yo creo que es una experiencia interesante, muy interesante y en todo caso en lo que se refiere a este vídeo pues si te ha gustado le puedes dar al icono del me gusta, si te interesan los asuntos que vamos tocando un día y otro en el canal te puedes suscribir, si conoces a alguien a quien le puede interesar te agradeceremos que le comentes que existimos como canal por si se quieren también apuntar a esta aventura y nada más como siempre nos vemos en otro vídeo y muchas gracias, un saludo. ¡Gracias!